El sistema no reacciona, no tiene solución política, no tiene solución judicial, no tiene solución de intervención, no tiene solución de prevención, no tiene asistencia social eficiente. Eso también marca un cambio de época. Piensen si no en esto que van a ver ahora. Algo tan sencillo como tomarse el colectivo en retiro. Los pobres que viajan en colectivo, toman el colectivo en retiro. ¿Y qué pasa? Viven con miedo. Anochece aquí en retiro y la situación se torna muy, pero muy complicada, por los arrebatos, por los robos. Oscuridad total, no solo por la noche, sino porque, por ejemplo, hay luminaria en la calle que no funciona, que no hay. La gente camina y espera las diferentes líneas de colectivo con mucho miedo. ¿Esperando el colectivo? Sí. ¿Se espera con un poco de temor cuando se viene la noche aquí en retiro? ¿Hay miedo? Sí, sí, ¿sabés qué? Sí, nunca vi esto. Es la primera vez que vengo después del COVID y la verdad que es un bajón tremendo. No me imaginé una cosa igual. Mucha situación de calle, mucha gente descuidada en muchos aspectos. Tenemos que tener la cartera, todas las cosas así, porque tenés miedo que te roben, que te arranquen. Te hago una pregunta. ¿Cómo definir la zona de retiro? ¿Vos pasás todos los días por acá? ¿Está picante? Sí, está bastante complicado. Después de las 10 de la noche acá se pone bastante complicado. Más que nada por el tema de acá, de la 31. ¿Y la gente, los pasajeros, te cuentan algo, te dicen algo, ves algo? Los pasajeros están bastante alerta, no sacan el celular porque saben el tema de los arrebatos que hay. ¿Te ha pasado a lo mejor ver...? Sí, 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 me ha pasado por ahí estar acá subiendo gente y mismo ahí en la cola sacan el celular. ¿Pato? Les arrebatan el celular y se meten para el lado de la 31. La gente, ¿ves? Esperando ahí el colectivo, en las dársenas, que tampoco están muy iluminadas. Tierra de nadie. Así te lo definen los propios vecinos de retiro. Maestro Cortito, ¿se trabaja con miedo? Sí, amigo, trabaja con miedo. ¿Sí? Mucha delincuencia, amigo, acá. ¿Mucha delincuencia en la calle? Sí, mucha delincuencia en la calle. Pero viste muchos casos de robo, de arrebato... Sí, arrebato, robo, todo. Todos los días y eso. Esta es la entrada peatonal a la estación Retiro, la estación de micros de larga distancia más importante que tiene la Argentina. Cristina, 10 de la noche y todo a oscuras. Totalmente a oscuras. Cuando uno piensa en la inseguridad, cuando uno piensa en estas cosas que les estuve contando esta noche, en estas tres postales, uno dice, bueno, ¿cómo se va diseñando por necesidad la nueva agenda electoral? Por eso les digo que hay muchos que están pensando que lo que viene es un cambio de época. Ya Cristina dijo, no, no voy a ser candidata. Ya Macri dijo, no voy a ser candidato. ¿Puede Alberto Fernández, con estos números de pobreza en el conurbano, ser candidato? ¿Alguien del propio justicialismo o del propio conurbano va a alentar a una candidatura de Alberto Fernández con estos números de aumento de la pobreza? ¿Un presidente que no venía a esto? ¿Que se va a pasar dando explicaciones de por qué no pudo hacer lo que dijo que venía a hacer? Pero más allá de quien vaya como candidato, que en definitiva es irrelevante, lo que se está diseñando es una agenda que a su vez habla de un cambio de época, el del cierre de un ciclo. Porque en materia de inseguridad, el sistema fracasó. El combo de sistema policial, judicial, prevención, falta de prevención, fracasó. Y lo que se genera es esto que nosotros vemos. El cruce, la ineficiencia, la mezquindad política entre administraciones genera estos disparates, como por ejemplo lo que sucede en la zona de retiro, donde hay parte que las administra el gobierno nacional, parte las administra la ciudad de Buenos Aires y no se ponen de acuerdo en quién tiene que prender la luz. Así de cruel es la cosa, porque las estaciones ferroviarias, ¿de quién son? ¿Son de la ciudad o son del gobierno nacional? Y terminó el retiro de quienes del gobierno nacional de la ciudad y la villa 31 de quienes están en terreno del gobierno nacional, pero es un barrio porque lo declaró la ciudad y así van echándose la culpa unos al otro de lo que no saben hacer. Y por supuesto la pobreza. La agenda, ¿cuál va a ser? Si la pobreza se genera por la inflación, la agenda va a ser una agenda antiinflacionaria fuerte. Entonces, los tiempos marcan que lo que viene es una agenda contra la inseguridad fuerte, contra esta inseguridad cotidiana de rompe los huevos a la gente y también una agenda fuerte contra la inflación que empobrece a la gente día a día. Y también contra la ineficiencia y contra esta manera de echarse la culpa entre las administraciones, unos a otros que terminen disparates como este de la terminal de retiro. A mis espaldas la estación de retiro, a mi izquierda el barrio 31, micro de larga distancia que entran y que salen con pasajeros, pero tienen que pasar por el medio de un barrio que ha tomado prácticamente los terrenos, las tierras de aquí, de la estación de retiro y empezó a cubrir las calles adyacentes, imposibilitando lo que es el tránsito de estos micro de larga distancia. Hay otro micro que sale. Atrás vamos a ver a otro que sale. Esto es habitual, por supuesto, es permanente, es cotidiano. Tan descuidado está todo que hay roedores aquí en la zona y miren cómo queda esta calle por donde tienen que entrar y salir los micro de larga distancia. Miren la suciedad que hay, la dejadez, el descuido. Fijate las demoras que hay para poder salir, no solo por los vendedores que están en la calle, sino también, mira, por ejemplo, no funcionan los semáforos. Lógicamente aquí nada se respeta. Pasan caminando los habitantes del barrio, los vendedores que están aquí en la calle, los autos que pasan como quieren y cuando quieren, bicicletas que también lo hacen bajo la misma sintonía y los semáforos que no funcionan en lo que es el ingreso a la estación de retiro. Señora, buen día. ¿Cómo es estar así vendiendo como se puede al lado de la terminal de retiro? Uno viene, trata de buscar un lugarcito para trabajar y llevarse unos mangos a casa, eso es lo que uno hace, mayormente se acomoda como puede, ya que todos quieren venir a trabajar, viene uno, se pone, vende sus cosas y vení y trabajó con todo el sol y todo eso. ¿Al lado justito de la terminal? Claro, porque no hay otro lugar. ¿Hay mucha inseguridad en la zona? Sí, mucha, mucha inseguridad, sí. ¿Mismo para ustedes que están en la calle permanentemente, cómo lo viven? Nosotros también, nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, fijarnos, que no pase un fisurito, un chereal o así. Y a mis espaldas, la calle principal, la que es lindera a la estación de retiro, el barrio le ha ganado las tierras a lo que debiera ser una calle para el ingreso y egreso de los micros. Hay gente instalada, colchones, en plena calle. Otro semáforo que no funciona, y en plena calle, mirá, es plena calle, donde deben funcionar y donde andan los micros de larga distancia, esta situación. Madera, colchones, cartones. Entonces, fijate cómo, de la mano derecha, para ingresar a la estación, hay colectivos, y en esta calle, donde pasan estos colectivos, puestos de esta característica. Uno de los carriles está ocupado íntegramente por puestos que están definitivamente instalados, no es circunstancial. Este es un...